Aquí comienza todo. Una iniciativa atrevida, novedosa, dicen algunos. Pero para don Rogelio Fernández es ya una realidad, que por sus características y proceso, es única en el mundo. Una vez que el camión ya se le llenó al transportista de los dos sépticos, se hizo la obra de limpieza del tanque séptico, tenemos que abordar en una segunda etapa, que es la parte del tratamiento de los dos sépticos. Esos dos, como todos sabemos, vienen con altos contaminantes para el medio ambiente. Entonces, es puramente cuando nace, por ahí de los años noventas para acá, la iniciativa de poder investigar, investigarnos qué tipo, qué tipo puramente de sistema podíamos abordar para poder que estos materiales sépticos se convirtieran en un elemento importante para la naturaleza. Mediante una descomposición natural, el lodo séptico empieza a transformarse en estos ocho tanques. Empieza a descomponerse. Diariamente, aquí ingresan 10 metros cúbicos. Luego de permanecer 15 días en los tanques, este tornillo licoidal separa la materia sólida. También envía la líquida a unas lagunas. Una vez pasado lo del material, de los filtros, que van en un alto grado de humedad, pasamos totalmente lo que es la parte, digamos, del material, solamente el material, en donde él va a pasar con el proceso de secado. El proceso de secado. Ahí es donde nos vamos a observar el crecimiento de plantas de tomate. Esas plantitas de tomate las dejamos ahí porque son indicadores prácticamente para que se vea que el producto está totalmente estabilizado. ¿Por qué tomate y no otro producto? Porque el tomate es uno de los productos que resistentes, resistentes se pasa toda una, un historial en los tanques sépticos, también en los tanques anarobios nuestros, pasan por los helechos separadores y todavía llega a los, a los, a los, pasa a los filtros separadores y todavía llega a los lechos y la semilla va a fértil. El fertilizante está listo para la murienda. Y luego el empaque. ¿Pero qué pasa con las aguas? Aquí lo que hacemos es la prueba del cono Inho. Aquí lo que medimos son los sólidos sedimentables en el agua que hacemos el vertido hacia el río. Después de todo el proceso que ustedes han visto, entonces hacemos la descarga al río San Isidro. Entonces tenemos que cumplir con las normas y los reglamentos de agua, de vertido de agua y reuso de aguas residuales. Entonces aquí lo que medimos es la calidad del agua que estamos lanzando al río, cuánta cantidad de contaminantes lleva y la sedimentación que estamos lanzando. Como vemos, es pura agua, ¿verdad? Después de dos horas, como ustedes pueden ver, es prácticamente nada la cantidad de sólidos que estamos lanzando al río. Una idea atrevida, diferente, única en Costa Rica, que favorece nuestra naturaleza.